Ya estamos en nuestro segmento armónicamente y como bien decíamos, la pubertad implica muchos cambios físicos, hormonales y también emocionales. Y para hablar de este tema está conmigo la licenciada Ana Rodríguez, psicóloga. Un gusto volver a platicar con vos de este tema. Igualmente, un gusto. Un gustazo. Muy bien, la pubertad, ya estábamos conversando con la doctora, de verdad, todos esos cambios físicos que vienen. Pero primero abordemos la parte neurológica. O sea, cuando entran a esta etapa, ¿qué pasa por la mente de los adolescentes? Incluso ya estábamos, he leído que el cerebro también de la mujer madura un poquito más que el hombre. Entonces, ¿por qué sucede esto en la adolescencia? Efectivamente. Gracias, Ena. Es un honor poder estar aquí. Y bien, importante partir del tema neurológico porque tenemos una base. La base conductual es parte la neurobiología. Y como tal, el cerebro adolescente tiene varias características. Una de ellas es la plasticidad. O sea, que está en neurodesarrollo. Y como padres o como adultos, pensamos y asumimos que los adolescentes entienden todo y que tienen toda la capacidad de discernimiento, de razonamiento, de estructura como la pueden tener los adultos y esperan que tengan los mismos resultados conductuales que tienen los adultos. O sea, el tema de la obediencia, el tema de la organización. Y no, porque el cerebro no está, como mencionaba, efectivamente con la madurez y está en desarrollo. Hasta los 21 años es cuando termina el cerebro por completo de madurar. Toda la estructura y teniendo todas las estructuras completas, es cuando ya nuestro cerebro y nuestro pensamiento está preparado para asumir todas las funciones, como le llamamos, ejecutivas, ya en el ámbito profesional laboral. Y entonces, ¿qué pasa? Que los padres puedan también entender esa parte que está como un poquito olvidada porque entonces cuando el chaval no procesó o no se acordó de toda la lista que le solicitó el papá hacer en la casa de tareas, de qué hacer, entonces le dicen que es que no le interesa y ya empiezan a tacharlo y a tildarlo y a regañarlo. Y ahí empieza un conflicto. Yo lo catalogo es un rebelde. Es un rebelde, exactamente. Y yo haría la invitación a todos los padres, tíos, abuelitos, todos los que tienen un adolescente en su casa o que tienen un niño que va a crecer y va a ser un adolescente o un preadolescente que esta palabra rebeldía la puedan sustituir con complejidad porque entonces también ya a nivel afectivo lo que sucede es que experimentamos como adolescentes, los seres humanos, emociones que son más complejas que las simples emociones básicas. Si vieron la película esta de Intensamente, la primera parte tenía las emociones básicas, luego vinieron otras emociones más complejas. Entonces esta analogía y esta puesta en escena lo describe súper bien. En el cerebro del adolescente a nivel afectivo, emocional y conductual empiezan a vivir otras situaciones más complejas que no está preparado para vivirlas porque no le están enseñando. Y por aquí viene un tip para los padres. Es que no asuman que es la escuela la responsable de darles esa educación emocional, esa estrategia de comunicación, esa manera de saber pedir también. Porque muchos de los conflictos que se dan en la casa es como ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué no pasa tiempo conmigo? Y hay otros elementos en cuanto a los temas de valores que son importantes que los padres puedan trabajar la relación con su hijo. Porque es el padre o el adulto o los adultos los responsables de guiar y acompañar. Sí, es una etapa en donde incluso están desarrollando su personalidad, buscándose, también se está formando el carácter también. Y creo que los padres lo que caen es en frustración, ¿no? Que no le hace caso. Pero para poder lograr que un adolescente siga un buen camino, uno se tiene que llenar de paciencia. Y entender de que también ellos fueron adolescentes. Porque el trato que tal vez me dieron a mí de jóvenes, mis padres, yo debo de decir, no, no, no le voy a dar ese mismo trato a mi hijo. Tengo que entender más. Hoy en día puedes averiguar de tanto. Y no hay que quedarse en ignorancia para poder entender a los adolescentes. Entonces, en esta etapa, ¿cuáles son los errores que cometen los padres? Por ejemplo, en el caso de una niña que está con su menarca, que ya lo estábamos abordando, ¿qué decir, qué no decir? Ok, lo primero también es preguntarle cómo se siente cuando sucede. Pero también hay un momento previo y es hablar con ella. Y tenés miedo, explorar, tenés miedo de cuando suceda. ¿Cómo crees que te vas a sentir? Ya sabes cómo utilizar la toalla, ¿verdad? Es como ir cultivando esta relación que además le está enseñando cómo hacerla. Y no asumir, como mencionabas, que un error súper, todavía sigue vigente, de que madres y padres es como, es que en mis tiempos era diferente. Y entonces hacen la comparación. Padres, si van a hacer una comparación, quédensela para sí mismos. No lo comparen, no lo verbalicen, porque es algo que distancia emocional y afectivamente a los adolescentes de sus padres. Los adolescentes en consulta me han dicho, es que cuando a mí me compara o me dicen, en mis tiempos no era así, lo que el chaval lo hace es que se retrae. Entonces ya ahí ya no hay confianza, ya no hay comunicación. Entonces eso es uno de los errores, la comparación. Decir, como es que en mis tiempos era de tal manera y aún así, mira, me estoy bien, ¿verdad? No, papá, no, señores, no es así, ¿verdad? Otro de los errores también es no platicar o esperar a que las cosas sucedan. Es como esos secretos a voces de que, o sea, ya sabes que le va a venir en algún momento la primera menstruación, la menarquía, y entonces tenés que hablar. No asumir nuevamente que el colegio es, como lo veis en ciencias naturales, se tienen que hacer cargo. No. Tener en cuenta también los padres si sufrieron algún tipo de violencia, situación muy fuerte que haya acontecido en su vida. También otro de los errores es no abordar esas propias heridas emocionales que de manera inconsciente, o sea que no es que lo están haciendo porque quieren hacer un daño, sino de manera inconsciente se van trasladando, se van proyectando a través de diversas situaciones o de diversos escenarios. Entonces, otro error que no se señala en la crianza es háganse cargo de sus heridas emocionales. Si ya están, ya son mamás y papás, háganse cargo. Otro elemento también es no platicar desde la premisa de no juzgar, porque entonces quiero que me cuente, pero ya después lo estoy regañando por lo que me contó. Ya no te va a contar nada después. Le pido que me tenga confianza y entonces otro error es que voy y le cuento, por ejemplo, yo soy mamá, entonces me cuenta y voy y le cuento a mi hermana, le cuento a mi prima y a todo el mundo se dio cuenta. Igual anulamos la confianza que se va construyendo. La confianza no es que llega de cero a cien, se va construyendo. Entonces no podemos juzgar. Otra cosa que es que a veces no notamos el espacio o no pensamos que es tan importante tener tiempo simplemente como citas de calidad con los hijos, ¿verdad? A veces es como, acompáñame a hacer un mandado o mira, vamos a hacer tal cosa. O sea, todo es mandado, todo es responsabilidad y el tiempo simplemente de sentarse a conversar cómo te sentís, quiénes son las personas con las que te juntás, ¿verdad? Como conocer y explorar su mundo. Y también entender, como vos decías, el tema de la identidad, esa apertura, esa búsqueda de autonomía que como adolescentes necesitan para poder construir. Entre más autónomo es porque ya no necesita de mí. Lo que necesita no es que yo haga las cosas por él, es que lo guíe, que lo instruya, que lo acompañe, que lo respalde, que lo acuerpe, que si comete algún error, porque lo va a hacer, porque todos nos equivocamos. Y este otro error, los papás quieren que los hijos nunca se equivoquen. Y entonces es como, no se puede tener una bolita de cristal. Darle la oportunidad que se equivoque y que aprenda también. Y aquí también, dentro de este error, es como, papá, mamá, tío, persona que está a cargo de la crianza, pregúntate, o sea, cuando yo más lo retengo, también aquí hay un problema, que se puede instaurar una creencia negativa. Es como, no podés, no sos lo suficientemente inteligente para hacerlo, no tenés la capacidad de hacerlo. Y eso tiene repercusiones cuando se es adulto. Claro, dardos negativos van a repercutir en su personalidad a futuro, incluso en el trabajo. Hay otro error que quiero agregar acá también para que lo profundicemos. Y es eso que le comentaba la doctora, ¿no? Que cuando la niña ya viene su primera menstruación, entonces ya la apartan del círculo y dicen, no, ella ya es una mujer. Ya es hecha y derecha, entonces ya no puedes hacer esto, ya no puedes jugar con varones, ya no puedes hacer esto, ya no te puedes subir a un árbol, porque ya no, o sea, es terrible. Entonces, ella sigue siendo niña. Así es. Entonces, ¿esto cómo podía afectar emocionalmente a esta niña? Bueno, primero que la exponen, o sea, la vulneran, la exponen a situaciones que no le competen. Entonces, no es solamente como, ya no es una niña, no puedes hacer. Le suprimen de todo lo que a ella le va a ayudar a explorar, a ser autónoma en el mundo y adaptarse a cómo conocer lo que es a través de la socialización como el juego. Y dentro de los roles sociales, además, le están limitando la idea de que no va a poder hacer ciertas cosas, porque entonces es como, sos la mujer, te reguardás, pero el hombre, aunque no existe fisiológicamente como este primer momento, pero incluso socialmente al hombre ya como que a los 15, a los 16, ya es como, él ya puede ser adulto. Pero a la niña la suprimen, cuando tiene su primer periodo, la suprimen, y entonces ya no puede hacer cosas de niña, pero tampoco puede hacer cosas como de mujer adulta. Queda como en un limbo. No, totalmente. Queda como en un limbo y eso lo que produce es que no te da estructura emocional y cuando hablamos del apego se vuelve desorganizado. Completamente. Y entonces a futuro puede tener dificultades en cuanto a sus relaciones. Y ahora en la parte masculina también sucede una práctica, espero que se radique, pero se da mucho en el campo y es que los jóvenes cuando ya vienen con ese despertar sexual, lo primero que hacen es llevarlos a un lugar en donde no es el indicado para ellos. ¿Esto cómo emocionalmente afecta las relaciones de este adolescente? A esto quería llegar precisamente este fenómeno que estás mencionando, que lleva muchos años y que, por favor, también que se pueda erradicar, porque hay daños a nivel fisiológico, incluso aunque digan como, ay no, pero es que es algo que tiene que pasar, es normal. Él ya es un hombre, lo que decía. Ya después de cierta edad tiene esa experiencia y ya es un hombre. Pero, número uno, lo que mencionamos, su cerebro no está preparado. Sigue siendo un adolescente y por tal también se espera que cumpla los roles sociales de un adulto. Y ahí, primero, como antecedentes, no tiene la buena instrucción. Segundo, fisiológicamente y neurológicamente no tiene. Y luego esperamos que de adulto, ya muy adulto, cuando realmente es adulto, no se equivoque nuevamente. Entonces, a nivel, ¿qué pasa cuando tienen esta experiencia concisa? Hay una alteración en cuanto a la percepción de lo que son las relaciones sexoafectivas. Entonces, ¿qué pasa? La objetivización de los cuerpos de las mujeres, la banalidad de los valores en las relaciones de pareja, mucho el constructo de familia o de pareja, la fidelidad. La lealtad. Todos estos valores y también esto puede llevar al consumo de pornografía, que esto es gravísimo. Exactamente. Y mira, y esto que es un placer momentáneo para ellos, al final termina distorsionando el significado del amor. Y lo que decías también es muy importante. ¿Cómo afecta la pornografía el cerebro de los adolescentes a largo plazo? Así es. Cuando es un consumo bien prematuro, porque la pornografía no se hizo para los adolescentes ni para los niños, se hizo para las personas adultas, se llamaba la industria para adultos incluso cuando inició. ¿Qué sucede? Se altera a nivel neurológico el funcionamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una recompensa de placer constante, entonces se segregan ciertas sustancias y después el chaval o la chavala está buscando eso constantemente. La dopamina. Exactamente. Y después en situaciones sociales está expuesto, por ejemplo, o sea, no lo dice la ciencia, ¿verdad? Que el consumo bien prematuro y abundante o muy frecuente puede llevar a conductas socialmente inadaptadas, como el boyerismo, como el que graben a las chicas, como el que se compartan, o sea, que está tan naturalizado. Muchas adicciones distorsionadas. Entonces, esto es realmente sumamente importante que los padres tomen en cuenta y que todo esto puede repercutir a futuro en la creación de una familia. Así que hay que dividir, ¿no? Hay que dividir las cosas que realmente son para adultos y las cosas que son para adolescentes para que no caigan en esta drogadicción. Porque ahora no solamente está la pornografía visual, sino que la pornografía auditiva a través de este tipo de canciones, ¿no? Que están como muy de moda, que el trap, el reggaetón, al final esto está quedando grabado en el subconsciente de los jóvenes y terminan sexualizándose mutuamente, hombres y mujeres. Entonces, es muy importante que hayas tocado ese punto. Gracias, sí. Y bueno, nuevamente, ¿cómo va a ser este recorrido para los padres o cualquier adulto que esté a cargo o no a cargo, pero que incida en la crianza de un adolescente? Es el tema, pues, también de reconocerlos como lo que son. Son adolescentes. Son adolescentes. Entonces, necesitan autonomía, pero también en la medida que yo le voy dando espacio para la autonomía, ya tuve que haber venido haciendo un trabajo o es la oportunidad perfecta para el tema de la regulación emocional. Porque también la exposición, el entorno, es consumo rápido, todo está a la vuelta, todo se puede conseguir muy fácil. Así es. Entonces, aquí implica el tema de la regulación emocional. Cómo yo, como papá, estoy cuidando el entorno o como la familia, cómo estamos resolviendo los conflictos en familia. Porque si estamos al grito, al te ignoro, te aplico la ley del hielo, entonces ese adolescente está aprendiendo que esa es la manera de comunicarse. O a juzgarlos también. Así es. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa comercial y regresamos en la recta final de este programa hablando de este tema. Ya volvemos.